¡Hola amigo! Soy Victoria Bellido Durán, componente del grupo musical Flos Marie, y hoy quiero darte mi opinión sobre el tema que he titulado, Constancia. Amigo, probablemente, alguna vez, te hayas ilusionado con la idea de tener algún poder, quizás el de la teletransportación, el de poder volar, el de leer las mentes ajenas... Te has dicho que estaría bien, pero al fin y al cabo, ¿para qué te servirían? Esos poderes quedan muy bien en la literatura y en el cine, pero no te sirven ni ayudan en tu día a día, en cambio, la virtud de la Constancia es algo real que te da poder. No un poder instantáneo y de superhéroes de película, pero sí un poder real, el de luchar con persistencia y aguardar con fe lo bueno que quieras alcanzar. Amigo, ama la Constancia y sé constante, y así triunfarás con y por Dios en todo lo bueno que emprendas, venciendo todas las pruebas y problemas que te hagan frente y las tormentas que te azoten. Vive la Constancia, incluso en la oración, y por mucho que puedan aplastarte, te levantarás más fuerte cada vez. Amigo mío, gracias, y siempre adelante con la fe. ¿Qué? Esa es mente es muy... El de la teletransportación. El de la teletransportación. ¡Para, Vicky! El de la teletransportación. La teletrans... El de la t... Tela. Es que se tele y dicle. El de la teletransportación. el de la quizás el de la quizás